Música Desde diciembre de 2015 empezó una nueva etapa en este tema como en tantos otros y eso empezó a cambiar y lo que queremos contarles hoy va en línea de ese cambio, de frenar el crecimiento del juego y de gradualmente ir restringiendo la oferta de juego legal en la provincia y seguir combatiendo el juego ilegal Lo que hoy vamos a anunciar es la licitación pública del control y administración de 3.900 máquinas de juego en la provincia en 7 casinos Es la primera licitación pública que se hace de casinos en 23 años Y no es un hecho aislado porque desde que nosotros asumimos la gestión en diciembre de 2015 Lotería de la provincia a cargo de Matías Lanuce no abrió una sola agencia de recaudación más Recuerdo que en gestiones anteriores llegaron a haber hasta 5 agencias en una misma cuadra o pocas cuadras de diferencia No instalamos una sola máquina, tragamonedas más y el juego dejó de crecer Y abrimos el combate en serio contra el juego ilegal Las características son licitaciones por canastas, esto quiere decir que el casino Tigre de Trilenium junto con Pinamar va en una misma canasta El casino Central junto con Monta Hermoso y después el Hermitage junto con el de Miramar y el de Tandil Los trabajadores continúan con su trabajo, son todos trabajadores de planta permanente de la provincia de Buenos Aires La licitación es por 20 años y la verdad que hemos tenido varios interesados Es una licitación pública transparente después de 23 años por lo cual calculamos nosotros varios oferentes Nada más es el siguiente, se firmó hoy el decreto de la gobernadora que será publicado en el boletín oficial Luego saldrá nuestra resolución como presidente del Instituto de Loterías y Casinos Se dará dos meses para el estudio de los pliegos, para que los oferentes puedan estudiar los pliegos Habrá la apertura del primer sobre a mediados de marzo, el segundo a mediados de abril Y se estará adjudicando la licitación a fines de mayo Nosotros venimos trabajando junto con el Instituto, con Matías desde hace mucho tiempo con un equipo especial Donde se reciben denuncias, ya sean judiciales o en lotería o en el propio ministerio A partir de la aplicación, que no solo tiene que ver con el juez legal Sino tiene que ver con las carreras de apuestas de Galgo Que esto ha tenido una postura la gobernadora y nuestro gobierno Riña de Gallo que sean por apuestas También se pueden denunciar, lo pueden hacer en forma anónima O dando todos los datos en la aplicación de seguridad provincial Y a partir de esto, por supuesto, se comunica a la Fiscalía Y se empieza a trabajar en la investigación Como hemos trabajado en 260 casos Que hemos trabajado de que el 10 de diciembre del 2015 Se hizo cargo de la gobernación la gobernadora María Eugenia Vidal Y se hizo cargo de la gobernadora María Eugenia Vidal